Música Música Y pucuete base pui gareja rima y temanenga que ve Se lupa a mi me halla pa llere y se yo pa este bille pui apu Música Se corazon a yeko bebe se moja se bamba embece Da yo co bebe a cereza e na guanta y la ne pone e Da yo co bebe a cereza e na guanta y la ne pone e Música 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 Música